Música Fruto de tu sacrificio y de tu humildad hoy puedo llamarte papá, me hiciste parte de tu vida Elegiste amarme, en el camino difícil me llevaste en tus brazos, mi superhéroe no vuela pero siempre se preocupa por mi Gracias por abrir un espacio en tu corazón para mi, otro por tu amistad y uno más por enseñarme con tu vida Tus victorias y tropiezos, aun ese camino imperfecto me condujo al Padre Eterno El único que llena el vacío, aquel que tiene su forma, en el que no hay pieza que encaje sino él Necesito llegar al hogar al que pertenezco ¿Pero quién soy yo para que en mí se haya fijado? ¿Quién soy yo para que me ame? ¿Quién soy yo para que me llame su hijo? Porque anhela que le llame Padre Dices, te amé antes de que llegaras, sé de tus errores y defectos, sé de tus límites y tus sueños Y aun así quiero conocerte, mi corazón espera por ti Gracias papá, y a ti papita ¡Avá Padre!